Buenos días, en este video quiero les traigo el solucionario de Digital Control System Analysis and Design de Charles Phillips o como en español sería Sistema de Control Digital Análisis y Diseño Bien, el solucionario está completo, está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 que es todo el contenido que abarca este libro, entonces lo que tienen que hacer es dirigirse al enlace debajo ya sea a cualquiera de los tres libros, su versión en inglés, en español o el solucionario, aceptar la publicidad, esperar que se corten 5 segundos y digan este link de Mega y les dan descargar, espero les sirva y hasta la próxima